¡Hey! ¿Qué pasó hermano? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y estamos en un nuevo vídeo del Grounder. Como bien ya sabes, si te gustan los vídeos, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno, déjate un buen like si te ha gustado o te ha servido de ayuda, y por supuesto, compártelo con tus amigos para que no se pierdan nada y así no les tengas que estar explicando las cosas. Para eso ya estoy yo. Para ahorrarte un dinero en tarjetas de Playstation Network, Xbox, Nintendo y ofertas de hasta el 90% de descuento en Steam Instant Gaming. Tenéis el enlace en la descripción. Pues bien, en este vídeo te voy a enseñar dónde encontrar un easter egg de la espada Excalibur que puedes usar como arma en el juego. Nos encontramos en la zona sur del mapa, donde hay una especie de rama bastante grande, y aquí tenemos un laboratorio. Pues si continuamos en esta dirección, aquí más o menos, encontraremos esta especie de envase de Billy Hawks, y aquí bajo esta hoja de color roja tendremos una espada clavada en la piedra. Se llama la Rotten Larva Blade. Esta es la ubicación exacta. Y la podemos sacar de la piedra para poder usarla. Es una hoja podrida que estaba atrapada en una piedra. Su textura viscosa y olor desagradable sugiere que ha estado aquí durante bastante tiempo. Como veis, tiene bastante rapidez de ataque. Daño pues es bajito, pero causa veneno. Ten cuidado porque por esta zona puede rondar algunas arañitas. Si no queremos Dicusto. Pues bien, si venimos y analizamos la espada, podemos crear incluso un arma mejor, que tiene más daño, estunea y también causa veneno. Pues bien chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, os haya servido de ayuda. Si ha sido así, déjate un buen like, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nada del Grounded. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.